Y a la vista de los resultados, pues yo creo que podemos afirmar con rotundidad que la inversión en tecnología, en ciencia y en innovación está contribuyendo decisivamente al extraordinario momento económico que vive España. Y esta apuesta estratégica de país funciona como lo acreditan organismos de referencia económicos tanto a nivel nacional como internacional. El último en hacerlo ha sido la OCDE, que acaba de revisar nuestra previsión de crecimiento económico para el año 2024 y certifica que España se ha convertido en el gran motor de crecimiento económico de Europa, también de creación de empleo. Vamos a multiplicar por cuatro la media de crecimiento económico de la Eurozona. En fin, yo creo que hacerlo realidad exige una visión de estrategia, planificación y, por supuesto, también determinación y convicción. Pero, sobre todo, se necesita confianza en nuestras fortalezas, que es lo que me gustaría reivindicar ante todos ustedes. En definitiva, desterrar el pesimismo de los agoreros, el pesimismo no construye confianza, condena a todo lo contrario, a la resignación y al inmovilismo. Y por eso creo que es importante, en un día como hoy, en un acto como este, el que reivindiquemos el optimismo que nace de la voluntad, de la voluntad compartida por parte de las instituciones y también de los ciudadanos de todos y cada uno de los territorios de España. Gracias. 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 Gracias.